Amigos de Armenia, del Quindío, de todo el eje cafetero, me encuentro aquí en Armenia una de las cunas no sólo de la industria cafetera, de las cooperativas, de ese sentimiento de asociatividad, de superación, de transformación que está intrínsecamente ligado a nuestra caficultura, a su procesamiento y obviamente a su mejoramiento a través de la Federación Nacional de Cafeteros. No permitamos que Petro se raponee la plata del Fondo Nacional del Café, que destruya lo que es sin lugar a dudas el esfuerzo asociativo más importante de la historia de Colombia. El café lo ha transformado todo, desde la terminación de la parcería, la promoción del minicultivo, el desarrollo de una industria competitiva a nivel global. Este gobierno no puede terminar con ese patrimonio nacional y el patrimonio cafetero no es sólo el paisaje, no es sólo ahora una herramienta del turismo, es un patrimonio de todos los colombianos. Por eso colombianos, cafeteros, unámonos y frenemos a Petro en ese raponazo que quiere darle al Fondo Nacional del Café.